¿Qué tal familia? Aquí venimos con un nuevo videito. Hoy les vengo a hablar del torneo que hizo Flameway Community Manager el día de ayer del 2 vs 2 del Avalan. Lo jugué con un seguidor y de verdad que nos fue muy pero muy bien. Aquí les dejo con el videito para que vean cómo funcionó todo. Aquí estábamos Ismael y yo tranquilamente saltando. La primera partida estaba un poquito reñida. Aquí vemos qué emotes eran los que estaban activos porque todavía no sabíamos. Estaba la patada. Valían todos los emotes. Valían absolutamente todos, pero todos los emotes. Y de repente veo a uno de ellos por el lado derecho que se quedó con este capa y en realidad hizo la de la adormición. Seguimos adelante, le tiro la banalita, no le hice nada. Seguimos avanzando. Le tiro otra vez la banalita para ver qué sucede, pero sigue avanzando ahí tranquilo. Aquí en este momento yo decidí ver si le lanzaba la patada. Le lancé la patada y justamente le pegué, pero me fui y me caí con él. Quedó Ismael contra el otro esqueleto. Así que vamos a ver qué sucede. Empezó Ismael a ver qué iba a hacer. Empezó a saltar tranquilamente. Y vino de repente. Yo creo que el bro se adelantó muchísimo. Ismael empezó a adelantar utilizando los emotes tranquilamente. Empezó a saltar tranquilamente. Empezó a esperarlo. El bro avanzó, Ismael lo pagueó. Y tuvo puntito de perder porque se perdió contra la valla. Pero el tublegui vino y nos dio la victoria. Y así conseguimos nuestra primera victoria en el torneo de flameo del Comité Marino. Y fácilmente aquí empezamos ahora la segunda partida del torneo de Brackers. Ok. Aquí empecé a perseguir a uno de ellos para ver si le aplicaba de gautearle de nuevo en una vez. Pero cuando el bro se paró, el bro me lanzó una patada. Casimo muere, que se desmesto. Un milagro de Dios me salvó. Así que empecé a jugar con más cuidado. Le tiré una banana. Partió al Ismael. Casimo al Ismael también. Pero no pasa nada porque somos unos duros. Ismael le lanzó una banana. Seguí avanzando el Ismael. Avanzo yo. Avanza Ismael. Avanzo yo. Avanza Ismael y avanza yo tranquilamente. Vemos ahora la derecha. Yo le salto. Lo fallo. El bro tira la patada y también me falló. Gracias a Dios. Seguimos adelante. Aquí en este momento vengo, tiro la banana y lo vuelvo a fallar. Pero si se dan cuenta en la parte derecha se cayó uno. Y queda solo uno. Le tiro la banana. Él saltó y no lo falló. Le di rolo de bananazo indisano. Y aquí el Ismael me quiso pegar porque quería ganarla a él. Pero a la final la gané yo. Un duro, manito. Un duro megalodoma estorón de rinoceronte. Y así fue nuestra segunda victoria en el torneo. Así que ya estábamos asegurando ya 699 gemitas. Y nos tocó contra estos bomberos. Estábamos tranquilamente jugando. Yo avanzando para ver que iba a ser dos. Le tiré un puño. Lo fallé. Ismael estaba por el lado izquierdo. El bro se saltaba para allá. Se veía que sabía jugar. Se veía que sabía jugar de verdad. Así como ya sabía que estaba tranquilamente moviéndose. Metí una patada. Pero no pasó nada. Le tiró un puño. Le dio a su amigo. Vine yo y no aproveché el bug. Porque ese es el mando como ya el 17. Y no le pegué. Tiro yo. Le pido un puño a él. Pero no se cayó. Fue muy, pero muy corto el puñito. El bro este le tira. Uy, casi mató a Ismael ahí. Pero Ismael es un duro. Y gracias a eso salgó. Aquí seguimos avanzando. El bro los pateamos los dos. Ahí me di cuenta que se cayó uno de los bomberos. Ismael tira la banana. Yo tiro la banana. Pero ya no lo tomamos. Pero no pasa nada. Seguimos avanzando tranquilamente. Ismael sigue conmigo. Estamos dos versus uno. Estábamos tranquilos. Pero de repente veo que Ismael empezó a avanzar por sí solo. Y yo en ese momento le dije. Ismael. No te vayas tan solo. Pero él no me hizo caso. Y me puso jugarla sola. Y aquí él juega bien. Pero se confió mucho. Y de repente el bro vino. Y lo tumbó. Y yo vine y le lancé. Él estuvo a punto de caerse. Pero no sé. Se salvó. Pues el Black Blue lo salvó en ese momento. Y yo me le salté. Y le tiré un puño. Pero no lo pude matar. Así que yo seguí avanzando. El bro se fue para el otro lado. Nos tiramos conmigo aquí otra vez. Él avanzó primero que yo. Y le dio la ventaja. Porque él estaba alante de mí. Y yo salté. Cuando salté. El bro aprovechó. Y me dio un super puño. Insano. Pero bueno familia. Ahí pudimos ganar. Aunque sea 699 gemitas. Esos 699 gemitas que gané. Ya saben para qué la voy a utilizar. Para los sorteos. Para ustedes. Así que. Si les gustó el videíto. No se olviden de dejar su like. Activa la campanita. Decirme. Juan. Yo quiero mis 200 gemitas. Parece duro. Parece de gampi. Parece chupable. Mamable. Y masticable. Y acuérdense que todos los días en directo. También soltaremos 200 gemitas en directo. Nos vemos chupapis. Chau chau. Chau chau. Chau.